Todavía faltan unos minutitos, Bárbara. Ah, faltan. Ah, como estábamos todos, bueno, entonces esperamos un ratito. Ah, si estamos... Ahí volví a reanudar. Otra vez es perro. Parece que hoy tiene más ganas de ladrar que nunca. Lo que sí es importante es que tengan en cuenta algunos datos, porque esto está también en las preguntas, que se encuentra en estado sólido, tiene un punto de fusión de 388 Kelvin, no. Y ebullición 717, y esto es importante porque vamos a ver qué pasa con el azufre a medida que lo vamos calentando. Esos números habría que revisarlos, Che. Me suena raro, ¿o no? Sí, está bien, Bárbara. O sea, nosotros los fundimos en el laboratorio con la llama del mechero, así que son valores, digamos, con coherencia. Bueno. Me pareció que era más baja el punto de fusión y ebullición. Punto de fusión 115 Celsius, o sea, 388 Kelvin. Ah, entonces está bien, porque acá dice 388, está bien. Fenómeno. Bueno, el azufre, entonces, dijimos que lo podíamos encontrar como azufre libre o combinado. En realidad, casi la mayoría de los elementos se encuentran combinados. El azufre es uno de los pocos que encontramos en estado libre. Y fíjense que cubre aproximadamente el 0,06% de la corteza terrestre. Valor que así parece poquito, pero en realidad es bastante elevado, comparado con otros elementos que están presentes en la naturaleza. En forma nativa, se encuentran en aguas termales. Yo ahora les voy a mostrar unas imágenes de acá de Mendoza. Aparte de las que ya conocemos como Puente del Inca, y que también lo vimos en el video, hay otros sitios. Es muy común en las zonas volcánicas, y bueno, dijimos que estaban en depósitos subterráneos, que uno de los principales, de los depósitos subterráneos más grandes del mundo, se encuentra en el sur de Estados Unidos. Y como minerales, tenemos formas reducidas, que son los sulfuros, y formas oxidadas, que son los sulfatos. El yeso, el sulfato de calcio hidratado, es el más común y el que por ahí nos resulta más familiar, pero también hay de bario y con bastante abundancia. Entonces, el primer ejercicio, les pregunta, ¿cómo se encuentra el azufre en la naturaleza? Acá tienen algunas de las respuestas, y fíjense que tenemos en los combustibles fósiles, y en el gas natural, que está como sulfuro de hidrógeno, como dióxido de azufre. Como dióxido de azufre, también lo encontramos en la atmósfera, y es el responsable o el precursor, en realidad, de parte de la lluvia ácida, y otros ácidos que intervienen también. También lo encontramos en manantiales de aguas sulfurosas, como sulfuro de hidrógeno, como otras formas oxidadas, sulfatos, por ejemplo, y forman parte de los seres vivos, es decir, los tenemos en proteínas y demás. Bueno. Hay algunas propiedades particulares que tiene el azufre, que entre ellas, la que vamos a mencionar es la de la alotropía. Después, enseguida vamos a ver qué es un alotropo, porque se los pregunta la guía, pero si alguno se acuerda o tiene en mente lo que es la alotropía, y lo quiere decir, es el momento. O denme un ejemplo de alotropo, algún otro elemento que ustedes conozcan, que se presenta como alotropo. Uno que vimos hace re poquito. Grafito, diamante. Grafito y diamante, muy bien. Oxígeno y ozono, es otro. Quiere decir que es el mismo elemento que se presenta en formas diferentes. Fíjense, nosotros tenemos, esto es importante porque a medida que vamos aumentando la temperatura, vamos teniendo distintas formas de azufre. Tenemos el azufre sólido, que lo encontramos como rómbico, azufre rómbico o monoclínico. Son ocho átomos de azufre, la molécula forma ocho átomos de azufre, y tiene esta forma como quebrada, como un anillo quebrado. Más o menos el rango de temperatura es, rómbico está hasta los 95 grados, y a partir de los 95 grados, calentándolo, sigue estando en estado sólido, pero pasa a azufre monoclínico. Es decir, cambia, fíjense la estructura, cómo se modifica. Si yo lo sigo calentando, empezamos a fundirlo, y entonces en este proceso de fusión, a medida que aumenta la temperatura, lo que pasa es que se empiezan a abrir estos anillos quebrados que teníamos, y se forma una cadena. Y la otra particularidad que tiene es que la viscosidad va disminuyendo. Esto lo van a ver el año que viene, posiblemente, pero en los fluidos, líquidos y gases, la viscosidad se comporta de distinta manera cuando aumenta la temperatura. Y acá lo vamos a ver. Justamente, un líquido, cuando se le aumenta la temperatura, su viscosidad disminuye. Mientras que un gas, al aumentar la temperatura, su viscosidad aumenta. Entonces, fíjense, que cuando aumento la temperatura más todavía, empiezo a tener distintas formas. ¿Se escucha ahí? Porque me aparece el cartelito de conexión inestable. Sí, se le cortó recién. Ah, por eso. ¿Me escucharon lo de la viscosidad o no? No. Ah, bueno, lo que les decía es que en los líquidos, que es en esta fracción que tenemos, entre 120, 119, 120 grados, hasta los casi 400, a medida que aumenta la temperatura, en los líquidos, la viscosidad disminuye. Mientras que en los gases, a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad aumenta también. Y es lo que ocurre cuando pasamos los 400 grados, y entonces, esta estructura de anillo que teníamos vuelve a formarse y también se forman otros anillos con azufre 6 o con azufre 2, a medida que la temperatura aumenta. Entonces, deja de ser líquido y pasa a ser azufre gaseoso. Pero siempre es el, es azufre, es decir, son distintas formas de encontrar el azufre. Bueno, esto es simplemente para que ustedes tengan las diferencias, no nos vamos a poner a verla una por una, pero tienen en cada uno de los estados por los que va pasando la lotropía del azufre, las propiedades para que ustedes, para que ustedes lo tengan. Y acá tienen un resumen, fíjense que esto, empezamos con el azufre sólido, que está como, con su estructura arrómbica, y empieza a medida que vamos aumentando la temperatura, los distintos cambios que va sufriendo en sus cadenas, sobre todo. Bueno, el otro punto importante es la obtención de azufre. Habíamos visto que el método FRAS se había reemplazado a los calcaroni y también a las cámaras, las cámaras interconectadas, no las de plomo, sino anterior, ¿se acuerdan? Y entonces se había encontrado este método FRAS que lo que permitía era poder extraer el azufre que se encuentra en depósitos subterráneos. Se usó mucho tiempo, fíjense, acá tienen otra imagen, esto es formas de obtener, es tremendo, fíjense que se inyecta el vapor de agua, se calienta, se funde y con aire comprimido hacemos que el azufre fundido salga al exterior y eso se se concentra en un depósito que se enfría y lo tenemos al azufre listo para poder envasar y llevarlo a los lugares donde se va a utilizar para obtener otros subproductos. Pero miren cómo son los yacimientos a cielo abierto que se va acumulando, ¿no? porque esto va saliendo de abajo de la tierra y se va acumulando acá afuera el azufre. Y esto es antiguo, pero estas imágenes son actuales, tienen ahí el link si lo quieren obtener. Esto está en Indonesia, que es uno de los lugares, de los pocos lugares que quedan con la extracción de este tipo y fíjense cómo trasladan en estos canastos tan precariamente los bloques o los bodoques de azufre y este en particular tiene una producción de 12 toneladas diarias de azufre. Así que cuando usamos azufre tenemos que pensar que todavía existe este tipo de industria. Y esto es anecdótico porque esto en realidad ya está abandonado, es una mina abandonada acá en San Rafael, hay parte entre San Rafael y Malargue porque es la zona volcánica del sur de Mendoza, particularmente lo que se conoce como la zona del volcán Overo y en la década entre el 80 y el 90, o sea, en la década del 80 se dejó de extraer el mineral de acá porque bueno, se agotó el mineral. Lo que sí queda todavía son estas piletas de aguas termales que en realidad no están explotadas turísticamente, hay gente que logra llegar hasta ahí porque están a una altura bien considerable y el acceso no es nada fácil, pero se puede ir sobre todo en verano, en invierno es bastante complejo por la nieve y esas piletas son de aguas termales sulfuradas, entonces, bueno, el que logra llegar dice que tienen unos beneficios muy buenos para la salud y demás, así que ya saben, cuando quieran ir a aguas termales naturales, acá en el sur de Mendoza, tienen entrando por el sosneado estas aguas. Hay una pregunta en el chat de Ignacio, dice, ¿por qué no se conectan una cañería al tubo por el que sale el asuste fundido para almacenarlo? Sí, eso se hace, lo que pasa que eso lo hacen cuando es por método FRAS, en cambio, cuando el yacimiento es a cielo abierto, está sólido, entonces, se extrae como antiguamente, como yo siempre digo, como en el cuento de Blancanieves, que picaban a pico y pala y se traslada, distinto es en el método FRAS, que sí se conecta, lo que pasa es que también es la temperatura la que está, no es tan sencillo armar una tubería muy larga, los depósitos están en la misma mina. En estas, en estos, si ustedes buscan después pongan proceso FRAS, van a ver que hay muchas explotaciones de ese tipo y se ven las imágenes de cómo yo no las puse acá para no sobrecargarlos, pero si quieren después las busco y las agrego, no tengo problema. Van a ver eso justamente, pero es muy cerca porque sale a una alta temperatura. y veo que hay otra pregunta, puede ser, pensé que la foto era, no, no, la anterior, la vieja, pero esta que vimos recién, esto no, ven que están con pico y pala y sacan los bodoques así, se los transportan para llevarlos a los sitios donde después se transforma en otro subproducto. y esto era igual, solo que se sacaban de un lecho más pequeño y no, se hacen, hay unos penitentes del volcán en donde se acumulaban el mineral con el azufre. Bueno, en realidad la mayoría del azufre hoy se obtiene a partir del método Klaus en las refinerías de petróleo, esta es la de la refinería de YPF, hay una en el complejo industrial de Luján de Cuyo y otra en el complejo industrial de La Plata y bueno, lo que se hace acá es se obtiene el azufre líquido y se transporta o se lleva a donde se va a transformar en subproductos en isotanques. Entonces lo que se obtiene es una recuperación de un gas que antes se emitía directamente a la atmósfera y que tenía perjuicios nocivos para el ambiente pero por otro lado se recupera un elemento que es sumamente costoso y peligroso extraerlo y extraerlo de otra manera así que prácticamente y además tiene altísima pureza entonces prácticamente en este momento el azufre puro no se obtiene más que por el método Klaus en todas las refinerías o en casi todas las refinerías de petróleo del mundo. Estados Unidos si no me equivoco es el que mayor el que más producción de azufre por el método Klaus tiene. Bueno entre los compuestos de azufre tenemos los óxidos que son muchos pero los más comunes son el óxido de azufre el dióxido de azufre y lo que se conoce como óxido de azufre o trióxido de azufre entre los sulfuros los más comunes son el sulfuro de zinc el sulfuro de hierro que se conoce también como pirita el sulfuro de plomo o el sulfuro de mercurio entre los sulfatos más conocidos habíamos visto que estaba el sulfato de sodio el sulfato de sodio creo que lo vimos también o no lo vimos todavía lo vamos a ver cuando veamos grupo 1 y 2 que hay grandes yacimientos en Chile y el sulfato de calcio que es el yeso y por último hay aluro que bueno acuérdense que habíamos visto que entre los gases de efecto invernadero muy importantes estaba el hexafloruro de azufre y hay otros floruros de azufre pero este tiene un potencial de calentamiento global muy elevado ah bueno este es el ejercicio 2 que lo tienen resuelto lo vamos a pasar de largo ahora después podemos volver si quieren así terminamos de ver no sé por qué me quedo acá terminamos de ver los usos entre los usos más relevantes del azufre está por un lado que es muy importante para el funcionamiento de los seres vivos forman parte de las proteínas y los aminoácidos por otra parte es la materia prima del ácido sulfúrico el ácido sulfúrico es el compuesto más importante de la industria química en el mundo es decir ocupa el primer lugar y la otra vez les comentábamos que tal es así que el desarrollo económico de un país se mide en función del ácido sulfúrico se utiliza para la fabricación de la pólvora y para el vulcanizado del caucho el vulcanizado del caucho le permite esa elasticidad a las cubiertas el caucho se extrae de los árboles de caucho que tienen látex en realidad no se saca el caucho directamente sino lo que se saca es esa savia que es el látex y después se obtiene el caucho y después con la azufre conseguimos el vulcanizado de las cubiertas por otro lado se utiliza como fungicida o insecticida así como ven se va espolvoreando para los fertilizantes para el blanqueo de papel para como fijador de fotografías y bueno se usa como sal de magnesio como sulfato de magnesio en la medicina y vamos a ver rápidamente la obtención del ácido sulfúrico dijimos que el más utilizado en este momento no se utilizan las cámaras de plomo porque las cámaras de plomo no solamente no son tan eficientes sino que son altamente contaminantes y entonces se usa más que nada el método de contacto en realidad en este momento prácticamente todo el ácido sulfúrico que se produce es a partir del método de contacto lo que tiene particularidad es que se oxida el azufre a bióxido de azufre después se oxida a trióxido de azufre necesitando un catalizador para que esa reacción se produzca que en este momento en uno de los catalizadores más usados es el pentóxido de vanavio pero también se podría usar platino y se obtiene una vez que el trióxido se lo hace pasar por agua para obtener lo que se conoce como óleum y recién ese óleum es el que se puede obtener a partir del óleum el ácido sulfúrico bueno lo que sí tenemos que hacer es una depuración de gases cuando el dióxido de azufre proviene de las piritas y hay ciertas impurezas que eliminar antes de hacer este proceso o método de contacto cuando entra el convertidor fíjense que el dióxido de azufre tiene que tener una concentración mínima de 10 a 12 por ciento y la temperatura es de 420 grados Celsius acá tienen un esquemita porque esto también se lo se los piden en la guía para que ustedes lo lo vean cómo se hace hay un quemador de azufre este quemador de azufre lo que obtenemos es el dióxido de azufre que pasa a trióxido y después del trióxido con agua obtenemos el ácido sulfúrico eso en términos generales veamos las reacciones cómo son hay una parte que es crítica oxidamos el azufre a dióxido después oxidamos el dióxido a trióxido y acá me faltó una S el trióxido se puede mezclar con ácido sulfúrico y se obtiene el óleum y si no también se le agrega agua ¿por qué? porque el trióxido de azufre directamente con agua cuesta más que se produzca esta reacción y tiene un rendimiento más bajo en cambio si mezclamos o si hidratamos no es hidratado perdón si obtenemos en solución el óleum con agua obtenemos ácido sulfúrico con un rendimiento mucho mayor a ver bueno esta reacción es la reacción crítica fíjense que es un proceso exotérmico y además es una reacción sumamente lenta es reversible permanentemente tiende a formar otra vez o sea descomponerse otra vez en los productos entonces no ocurre fácilmente no es una reacción que va a producirse espontáneamente o sí pero de una manera tan lenta que necesitamos sí o sí un catalizador ocurre a altas temperaturas es una reacción muy exotérmica y también es muy sensible cuando pasamos la temperatura cuando hay un calor excesivo es decir que la parte más crítica y más compleja de todo el método de contacto para la obtención de ácido sulfúrico es la oxidación del dióxido azufre a trióxido azufre bueno acá tienen los para que vean cómo son los catalizadores y después el otro problema es que se produce una niebla ácida que hay que contener porque realmente si no genera serios problemas en todo el proceso y en toda la estructura de los equipos y acá tienen otro ejemplo con otro esquemita para que ustedes también conozcan o bueno elijan el que quieran para fijarse cómo es el método de contacto ¿Cuál es la importancia del ácido sulfúrico? Bueno fundamentalmente el uso en fertilizantes es la actividad principal se usa mucho también en desengrasantes y detergentes ya les comenté que es un indicador del desarrollo económico industrial de un país y algo que no habíamos mencionado antes es que en el laboratorio se puede obtener también a partir de agua oxigenada o de peroxido de hidrógeno con dióxido de azufre ¿Qué otros usos industriales tiene el ácido sulfúrico? Bueno se utiliza para el sulfuro de hidrógeno perdón no el ácido sulfúrico de azufre se utiliza para obtener sulfuro sódico y tiófenos que son anticorrosivos se utiliza también como un desinfectante industrial el dióxido de azufre y para el sulfitado de mostos en la industria albino también es un buen antioxidante entonces se logra o tiene esa aplicación el dióxido de azufre desde el punto de vista del impacto ambiental lo más relevante es su contribución a la conocida lluvia ácida que lo que produce justamente es esas nieblas o neblinas de ácido sulfúrico que se terminan depositando o sea se produce en la atmósfera pero ya sea con una deposición seca o húmeda dependiendo de las condiciones atmosféricas es como se va a depositar en suelos en bosques o incluso en edificios o en esculturas y demás y con el tiempo van produciendo un efecto nocivo sobre el receptor eso realmente ha generado un problema en muchas partes del mundo y entonces se decidió tomar algún tipo de control para las emisiones de gases con contenido de azufre y una de ellas justamente es la recuperación en las refinerías los venteos se llevan ahora a los a este método al proceso claus y se recupera de ahí el azufre fue un gran avance para evitar los problemas asociados a la a la lluvia así y también a la explotación lo que veíamos antes de la obtención de la azufre a partir de los minerales bueno acá tienen los dos ejemplos fíjense que también los gases de nitrógeno no solamente los gases de azufre cuando veamos fosfolio y nitrógeno esto lo vamos a volver a ver y bueno ahora podemos resolver los ejercicios si quieren pueden trabajar ahora en grupos o o trabajan individualmente y nos van preguntando o vamos viendo algunos como ustedes quieran o les parezca más más conveniente un saludo